y aquí tenemos la ruleta déjame decirte algo que esta ruleta está especialmente hecha para la película un novio para mamá nosotros aquí pusimos algunas cositas algunas cositas como de besos algunas cositas como de cosas que ustedes van a tener que hacer traer aquí en besar aquí hay mucha gente que empezar aquí hay mucha gente que empezar entre nosotros no pero ojo señor francisco permítame decirle que este es un programa familiar para toda la familia que está en vivo yo te voy a dejar decir que todo está en la cabeza de quien lo escucha y de quien lo ve pero yo siempre me voy a los extremos no me gustan hay que recalcar la de las ideas melita pero un beso en la frente es muy bonito y es sublime pero eso es como de una madre un hijo de un abuelo a un nieto como entre dos mira comencemos con maría maría esta dinámica arrancamos contigo esta dinámica un reto no pero ven mi amor ven esto es a jugar que va mira yo te voy a explicar bien mira escucha esta nueva mecánica la inventamos porque nuestra gente en las redes sociales que estaba ahí vale por 3rd dijo queremos ver a los invitados más hacer cosas y ellos mismos mandan las preguntas los retos ah no no es melisa no no es melisa melisa lo que tiene es un podcast en la cual se la pasa hablando de cosas extrañas está muy fuerte entonces un podcast mira oye ajá casi más atención mira entonces tú vienes aquí le vas a hacer vuelta y ahí entonces va a salir tu reto de acuerdo mientras le vas dando vuelta cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti pasar de las redes sociales a hacer ahora una sensación del cine y dejar la odontología ay dios mío bueno una doy se fue no la rompa por favor bueno yo me la hice ay 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 puedes poner el reto tu ay dios mío a sanchismo esto es peligroso si que peligro ay 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 que está cogiendo una llamada una llamada de repente una merengue en santiago no 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 puedes poner el reto se lo digo ya si porque es a ti que te lo voy a poner oh my god se puede poner música si si yo necesito que me le pongan un reggaetón a sanchis y tú tienes que darle hasta abajo ay ok me gusta ese reto me gusta ese reto hasta abajo el piripiropi re venera dj dj es tu momento de brillar entrename no pero no no tengo el tiempo para darte el curso amigo no sin tuve no puede ser sin tuve sin tuve aquí aquí enfrente en el corazón tú dices sin tuve pisa el corazón don francisco y demuestra tus dotes de bailarín experto aquí en vale por tres baila bailarín urbano dale 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 baila aquí baila aquí sin miedo al éxito ay 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 yo pensaba que no pero si que la pone a sonar si ella pensaba que te iba a tuyir no mi amor no seguimos con los retos María falta que nos comparta como ha sido todo esto de pasar de las redes sociales hacer sensación del cine y dejar la odontología ahora ya tú no quieres atender boca no oye que es lo que pasa al principio cuando nos soltaron a toditos porque acuérdate que yo me pegué en pandemia estábamos trancados y ahí yo podía dedicarme el 100% a hacer videitos cuando nos soltaron que yo volví al horario del consultorio de 9 a 7 de la tarde no estaba dando el 100% en ninguno de los dos entonces me quedé con el que más me llamaba la atención el que obviamente más dinero más dinero te estaba dejando más dinero y algo que yo siempre había querido hacer entonces como se me estaban abriendo tantas puertas la actuación comerciales marcas en redes sociales pues yo me dediqué al 100% para las redes ay que chulo y le di para allá a lo que Larimal va vamos aquí miren el post en arroba vale por 3rd comenta quien de ellos tiene para ti un pasadilla en fricolandia en breve señores en breve vamos a seleccionar el ganador y también acuérdate de poner porque yo ay no Larimal Larimal Francisco Sanchis Francisco Sanchis Francisco Sanchis Raeddo López Larimal María lo tiene Larimal no son integrantes por el parte de la película voy para fricolandia dale vamos Larimal dale dale la ruleta Larimal perdona no eres tú que va para fricolandia es la persona que gane que va para fricolandia ya Larimal ya Larimal estaba calculando a ver si tú quieres nosotros hablamos con la gente de fricolandia para que tú vayas en otra ocasión porque ahora hemos sido engañados la gente va a ganar por decir que si tú sales al final del programa gana la persona que votó por ti no tú siguen comentando que yo no vaya pero no llore dale vueltas a la ruleta ay 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 quedó ajá tres personas ay Dios y qué Larimal siempre la meten al medio siempre la meten al medio déjame sentarme yo no salgo de un lío vamos a leerlo otra vez tres personas de los medios que consideras inteligente sexy y divertida ok una inteligente una sexy una divertida no producción dice que sí no me digan las tres por favor ok eh inteligente wow muchísima gente pero voy a mencionar en este caso particular a mi hermana Colombia Alcántara ay sí brillante Colombia sexy de los medios y esa voz que bajó del cielo sexy alguien sexy que puede ser una chica o un chico o un chico chico no chico sí chico sí sexy 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 Bárbara Plaza ay sí espectacular sexy una sensualidad fina bonita y divertida y divertida María Bollero por Dios claro que sí te tocó te tocó tu colita ella me está pellicando salió debajo de una patana me estaba pellicando no podía decir otra persona me estaba pellicando me duele si me deja marca bueno vamos con el caballero Francisco Sanchis ojalá y te salga llamarla tu ex ojalá y te salga es un hater que hay aquí yo ni sé quién es ni le murió yo ni me acuerdo murió es decir que eso va a ser un fracaso no yo no tengo memoria para eso la vuelta a la ruleta ay pero esa vuelta estuvo como no 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 eso ya salió dale duro dale duro decir una adivinanza yo tengo una ay no que le dé de nuevo dale otra vez mira que le Larisa le está soplando no 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 mientras Larimar lo ayuda Francisco ven ya en segundos vamos a seleccionar el ganador señores él me la dijo a mí la digo quien de ellos tiene el premio no no porque el reto es de Francisco no es de Francisco yo no sé ninguna yo amo darle otra vez no no vamos saben que me rehuso me rehuso yo tengo una adivinanza corta una corta una corta es lo que rueda adivina adivinanza adivina elige a quien retar ajá elige a una de esas dos chicas y rétala tú querías un reto no pero tú querías un reto para la venganza no la venganza mira se está vengando es una venganza entonces cuál es el reto tienes que aprender no tú tienes que idearlo tienes que aprender a perdonar ay 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 mira aquí tenemos varios retos ay no demuéstrame un talento oculto ay el que yo te dije que yo tenía cuál era a mí mi padre me enseñó a pitar a pitar a pitar alto yo no sé pitar para en caso de emergencia sí pero no lo hagan al micrófono baja el micrófono y demuestra no puedo no puedo por el micrófono yo te voy a agarrar el micrófono disculpen a todos los caballeros aquí aquí una demostración de ternura y una dama ay dios mío gracias cualquier cosa necesita llamar a un mozo a llamar a alguien ahora ya grítale de nuevo a francisco ay ese es mi talento yo quiero hay bocas que pueden y bocas que no pueden yo tengo 30 años tratando de hacer eso mi hermanita pita como un paro todos los días y hasta me mareaba soplando vamos a hacer un taller para que María nos enseñe a pitar gracias papi eso va a ser en las redes de María vaya a seguirla pitando con María pitando con María como pitando con María sí así lo hacemos seguimos 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 con la rueda voy otra vez va María dale María dale dale María con fuerza María con fuerza dale María dale yo quería que te saliera no pero todo es grande Dios mío yo soy bruja yo dije que le salgan días dominales qué fuerte pero que vamos tírate tírate sin miedo al éxito sin miedo al éxito no pero había que poner como una cosita en el corazón cuidado que en el medio hay una situación ay Dios mío ay Señor Padre amado pobre mujer pobre mujer pobre mujer yo cuento ahí va ahí va ahí va abdominal uno uno dos uno pro dos tres cuatro 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 cinco seis siete ocho nueve y diez bien espérate los tacos cinco mira está en forma maría se nota que ella está siendo disciplinada con su rutina de ejercicio señores estamos aquí estamos aquí activos y a través de arroba vale por tres usted comentó quién de ellos tiene un pasadillo en fricolandia el regalo más deseado se lo va a ganar a continuación así que siga comentando en segundo ya mientras tanto yo quiero que ustedes disfruten de un trago ahora que vamos a celebrar el triunfo de un novio para mamá que viene este estreno el 23 de febrero así que ya eso es este lunes el lunes la primera este lunes el jueves 23 en todas las salas de cines de caribbean cinemas un novio para mamá así es desde el jueves un novio para mamá en todos los cines del país yo quiero que ustedes Francisco Sánchez a usted que le gusta beber mucho ay como tú dices eso pero pienso que pude hacer eso de tu padre ay padre amado gracias a nuestra gente de Rob Putacana mira ahí gracias mi bebé soy yo ahora cuando yo bebo hay que tenerme miedo María Clara porque le da COVID no porque me da COVID no porque me coge con muchas cosas ay padre amado vamos a ver Francisco estás haciendo vamos a sacar el ganador un momento yo quiero hacer un brindis quiero hacer un brindis por el éxito por el éxito ay ay Sandra espérate espérate aquí estoy yo no lo probé vamos a hacer un brindis por el éxito de esta película porque todo el país vaya a verla a partir del 23 de febrero salud que así sea salud fondo negro fondo negro fondo negro hasta el fondo hasta el fondo gracias a nuestra gente de Ron Putacana está riquísimo 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 está rico riquísimo ahora es momento Yamile de sacar el ganador aquí del pasadien fricolanda aquí están todos los nombres del elenco de la película y el nombre que salga y la primera persona que comentó en arroba vale por tres se gana su pasadien fricolanda muy bien muy bien entonces uno de nuestros invitados se lo hago buenísimo se lo preparo muy bien felicitaciones uno de nuestros invitados debe sacar no quiero que María me pegue cobi otra vez ahí está Francisco Sánchez para seleccionar nuestro ganador o ganadora Manolimpia vamos a ver el nombre es hay quien tiene el premio el pasadien de fricolanda lo tiene Miranda una de las niñas ahí está Miranda enfóquenlo para que no haya truco la primera persona que comentó Miranda en arroba vale por tres se gana un pasadien en fricolanda así que si usted no ha comentado vaya para allá y comente y delele a las publicaciones para que te ganes tu pasadien ya no puede comentar porque ya sacamos si nadie comentó Miranda no no ya es la primera persona que comentó de la foto quien dijo Miranda es el ganador de un fin de semana en el maravilloso fricolandia una cosa importante tiene que seguir las redes de vale por tres RD si porque hay gente que es muy habilidosa comentó Mabel Terrera comentó esa fue la que ganó Mabel Terrera Mabel vamos nos vamos yo voy a hablar no hablo porque no te preocupes nos vamos todos para fricolandia vamos a una pausa y en breve continuamos con más de vale por tres gracias no espérate 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 una pausita yo quiero agradecer formalmente a María al animal a Francisco por acompañarnos en el día de hoy en este proyecto vale por tres aquí en telesistema canal 11 yo sé que ustedes no necesitan todo lo que se viene pero yo se los quiero desear desde lo más profundo de mi corazón las mejores bendiciones porque yo sé que este es el primero de muchos que vienen juntos para ustedes porque ese trío estoy seguro que va a funcionar muchísimo en el cine de la República Dominicana así que regresamos en breve amén mi experiencia en la película ha sido maravillosa por decir una palabra pero ha sido muchas cosas una bendición un gran aprendizaje mi personaje es Ana Ana es una madre abnegada una madre de tres divorciada una mujer enfocada en la productividad en el trabajo es estricta estructurada hace un tiempo renunció a la idea del amor y en esta aventura de esta película pues ella se embarca en la búsqueda quizás de un nuevo amor y es muy bonito ver toda la experiencia toda la familia puede ir a verla y va a ser una experiencia maravillosa y va a ser 5 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.